A finales del 2023 se logró por parte de Senasa la contratación de un investigador especializado para trabajar el tema de robo de ganado en la zona sur junto con la Cámara Ganaderos Unidos del Sur y también el Poder Judicial. Este funcionario se encuentra de lleno en este tema con el fin de trabajar esa problemática que perjudica a muchos en el sector. Por ejemplo, se logró la recuperación de 58 cabezas de ganado que fueron sustradidas por el crimen organizado y devueltas a sus respectivos dueños, en su mayoría en Buenos Aires. La comisión sigue activa y se está trabajando, de igual manera se están realizando las reuniones pertinentes y toda la parte operativa. La ventaja que tenemos ahora es que ya tenemos la parte ejecutiva, ya tenemos a un investigador que es el que se encarga de llevar de la mano los casos y recopilar todo lo que sea necesario para presentar las denuncias ante OIJ. De hecho ya en lo que se ha estado trabajando ya se tienen varios sospechosos y ya se han estado parando, incluso se ha recuperado bastante cantidad de ganado que había sido sustraído. Tenemos un caso de que casi podemos meterlo como crimen organizado, del cual se recuperaron 58 cabezas a sus respectivos dueños. ¿Dónde fue esto? Buenos Aires la mayoría, a pesar de que sí habían algunos casos que habían sido sustraídos de Osa y otros de acá de Pérez Celedón, pero su mayoría eran animales de Buenos Aires. El tema del ganado se trabaja mucho con la trazabilidad y con este funcionario se espera dar un mayor seguimiento y que se tenga un adecuado trabajo para disminuir los casos. Lo que es trazabilidad es lo que nosotros siempre estamos trabajando, de igual manera se siguen haciendo los operativos, las visitas a los establecimientos y a las fincas, en este caso ahora por parte del licenciado Guillermo Agüero, que es el investigador encargado, él está haciendo las visitas a las producciones primarias para recopilación de datos, ADN y todo lo que sea necesario en el caso de robo o de estase de ganado. El trabajo se sigue haciendo, esperamos que ahora ya al contar con esta figura la situación se vuelva por lo menos a normalizar a los niveles que habíamos llegado en el 2021. Se dispararon un poco después de que se había dejado de tener esta figura, pero ahora que la recuperamos, gracias a esta unión en conjunto del CENASA junto con la Cámara de Ganaderos, sé que vamos a volver a tener un adecuado control de lo que es el robo de ganado a nivel regional. El trabajo que se hace en conjunto entre el personal de CENASA, autoridades judiciales y la misma Cámara por medio de una comisión. Es un proceso investigativo del cual no puedo revelar mucho la manera de trabajo, pero es muy de la mano con los organismos investigativos y judiciales de acá de la región. ¿Y también de la mano con los ganaderos? Por supuesto, lleva contacto con los ganaderos, reportes de los fierros y sí, si hay sustracción, cuántos animales fueron sustraídos y todo lo que se pueda recopilar alrededor. Por ello, esa comisión que se conformó ya está activa nuevamente. Es muy variado, como se roban ganado en pie, hacen el sacrificio del destazo en las fincas y entonces tenemos un montón de aristas las cuales necesitamos investigar para ver dónde se encuentra el producto final, si sigue vivo en pie en alguna otra finca o si termina siendo parte del consumo final, ¿verdad? Muy interesante, por ejemplo, ese caso que se dice 50 cabezas, ¿todos los animales vivos? Sí, todos estaban vivos, muchos con alteraciones de marcas y fierros, pero fueron recuperados y devueltos por lo menos en depósito administrativo mientras continúa toda la investigación del caso a sus dueños registrales. Las labores en conjunto buscan disminuir el robo de ganado en la zona sur. Así que, si no, 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 si no